Mira cómo están los panistas, en qué situaciones están, y los muy cercanos precisamente a Felipe Calderón. Hace unos momentos le planteaba yo a usted declaraciones extremadamente fuertes de los fiscales que llevan el caso de Genaro García Luna acá en los Estados Unidos. Fiscales que dieron a conocer que tienen grabaciones en las que Genaro García Luna amenaza y soborna a periodistas, y otras desde la prisión ya en 2020, en la que pensando que hablaba con un miembro de la mafia rusa y que se trataba de un informante, el tipo solicita el asesinato de dos personas. Uno, imagínese usted, el rey Zambada, y el otro, Luis Cárdenas Palomino, pues van a ser testigos en su caso. Solicita el asesinato de estos testigos. Imagínese usted. Bueno, pues hubo una muy interesante conversación precisamente en redes sociales entre el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el panista gran amigo de Felipe Calderón, cercano de Felipe Calderón, obviamente de Genaro García Luna, Roberto Hillsworth. Bueno, pues por ahí hay otro tipo de situaciones ahí que personales que no voy a mencionar, que pues también tienen ellos en común. Pero, miren, le voy a compartir una nota de, sin embargo, para que usted tenga más información sobre el intercambio que tuvieron estos señores, puesto que primero el panista le dice a Santiago Nieto que es un corrupto, y este le dice, bueno, pues tú eres como el Chapo Guzmán. Así le dice Santiago Nieto. Vamos a darle más datos de esto con la nota que tienen ahí, sin embargo. Dice, Roberto Hillsworth, exsecretario particular del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, y Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, volvieron a enfrentarse en redes sociales con acusaciones sobre corrupción y presunto lavado de dinero. A través de un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el panista Hillsworth arremetió contra Nieto al acusarlo de presunto lavado de dinero, un señalamiento que no es nuevo, pues el pasado 3 de junio publicó algo similar. En esta ocasión, el panista señaló que la empresa CAES, así se llama, sea ES Soluciones y Capacitaciones Empresariales, paga honorarios a Nieto Castillo, y esta empresa también fondea a Álvarez y Barrios, inmobiliaria, para que esta firma a su vez pague la renta de la casa del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ubicada en San Ángel. ¿Qué jabón patrocina a CAES? Cuestionó Hillsworth en Twitter. Uno de sus socios es Manuel Hernández Velasco. Esta persona es socio de cuatro empresas con domicilios en Oaxaca. Dos de estas fueron listadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como factureras, revés materiales y construcciones y elite Gutiérrez comercializadora. Según Hillsworth, uno de los socios de la empresa CAES está relacionado con empresas factureras, me imagino, investigadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El panista explicó que Manuel Hernández está registrado en el IMSS como empleado de la empresa Álvarez y Barrios, la misma empresa que le pagó casi 900 mil pesos de renta por la casa de San Ángel. Hillsworth sostiene que CAES tiene 10 empleados y su representante legal es una joven beneficiaria de Prospera en Oaxaca. Además de socio de CAES, Manuel es empleado de Santibáñez Materiales y Construcciones, una empresa que ha pagado casi 14 millones de pesos a Álvarez y Barrios, según denuncia. Según la acusación de Hillsworth, parte de la industria facturera ya existía cuando Santiago Nieto asumió la Unidad de Inteligencia Financiera y otras fueron creadas en 2019 en su primer año como responsable de prevenir el lavado de dinero. Pero, ¿por qué le pagan ahora honorarios y rentas a Santiago Nieto? Muy simple, amor con amor se paga, cuestionó el panista. Pero, 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 obviamente el doctor Santiago Nieto no se quedó callado, ¿no? Le respondió de inmediato. Minutos después de que Hillsworth exhibiera la supuesta red de lavado de Santiago Nieto en Twitter, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera le respondió en esta misma red. A través de dos tuits, Nieto Castillo llamó mentiroso a Hillsworth y aseguró que lo demandaría por las difamaciones lanzadas en su contra sin sustento. También lo acusó de corrupción. Dice, una vez más, Hillsworth miente. Soy hombre de leyes y lo demandaré ante tribunales. Ni empresas fachada ni simulaciones. Quiere esconder la corrupción que lo acompaña desde Calderón hasta Tamaulipas. Lo reto a que abramos ambas nuestras declaraciones y las expongamos en público, escribió en su cuenta de Twitter. Roberto Gil es un corrupto. Es como si el Chapo Guzmán acusara a alguien de narcotráfico. Están desesperados por la corrupción que tienen en Tamaulipas y por el triunfo de América Villarreal. Saben lo que les espera. Agregó en otro tuit el doctor Santiago Nieto. Bueno, híjole, pues qué grosso está esto, mi amigo don David. Este tipo de declaraciones. Híjole, no sé qué decir, don amigo. No sé usted qué opina al respecto de esta situación. Y mire, me decía hace rato que como que qué tipo de relación personal puedan tener estos dos señores. Bueno, pues no, 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 esta no es una revista del corazón, pero si hay que plantearlo como es. A mí se me hace también que Gil Suart haga este tipo de declaraciones. Se me hace como chistosón, no pensando que no es que no sé ya ni siquiera si plantearlo. Pero dejémosle a usted para las siguientes partes de Sin Censura. Pero mire, hay obviamente un vínculo personal entre estos dos caballeros que mire, va a sonar a revista del corazón. Bueno, vamos a decirlo ya, pues. Gil Suart estuvo casado con la actual esposa del doctor Santiago Nieto. A mí me llama mucho la atención este tipo de situaciones, ¿no? Es una situación personal, pero pues, no, mire, me se me hace hasta, no sé, raro que este señor salga con este tipo de declaraciones. Luego de que hayan tenido este tipo de situaciones personales, ¿no? También me parece que a veces confunden la política con lo personal y es en donde, en donde, pues, la, en donde la riega, ¿no? Muy feo y son, mire, no es porque, no es porque sea panista, ¿no? Pero es que generalmente esto ocurre desde la, desde la ultraderecha mexicana, ¿no? Son muy pasionales, muy pasionales este tipo de personajes. Y la pasión, sus pasiones los llevan a, pues, a caer en problemáticas de este estilo. Y mire, no, yo, mire, le soy perfectamente honesto. Yo sé perfectamente que el doctor Santiago Nieto puede responder con muchos datos, con muchos argumentos, con muchas pruebas al respecto, como lo hizo. Y, pues, ahí está. Ahí está la realidad, ¿no? De Gil Suárez. Ya no respondió más Gil Suárez, ya se quedó calladito. Después de que Santiago Nieto le, le respondió Gil Suárez, se quedó, mire, con pico de pato, calladito. De hecho, no fueron las únicas declaraciones de Santiago Nieto. Y le pido a don David que nos grabe.